Muy buenas a todos, soy Focumero, esto es Focumero Gaming, estamos aquí un día más en Viking Conquest, seguimos con aquella batalla contra los vasodios de Fries, en la que se me fastidió el ratón, bueno, en el final del episodio, no sé qué le ha pasado, lo he estado limpiando un poco, parece que no responde, pero bueno, tampoco puedo jugar nada, ya veremos si no pierdo control de nuevo en esta batalla. Vale, estoy grabando los episodios en materia para que lo sepáis, como siempre suelo hacer con el tema de Bond and Blade, así que nada, vamos allá, para qué esperar más. Sabéis que estamos en guerra con dos de los tres reinos que quedan. Por ahora el ratón responde bien otra vez, damos gracias. Vale, infantería, juntaos, muro de escudos, salto al fuego, arqueros, salto al fuego, han pasado 200 episodios, 230 casi, y aún no he hecho las macros para evitar tener que dar todo esto con teclas, pero bueno. Y ya sabéis, combate a oscuras casi, yo no veo nada, vale, eh, vale, ahora parece que mantiene un poco el golpe, pero lo suelta. No está del todo bien el ratón, eh, no está del todo bien. Ay, me va a tocar cambiarlo. Que poco me gusta. Ha ido bastante bien este ratón. Me gustaría que fueras al final. La cosa es que mantiene... Para mantener el lanza vale bien, pero... Pero porque tengo que posarlo muy fuerte. Ni la mitad de lo que pusaba antes. Bueno, arqueros, hacer el vuestro trabajo. ¿Dais al enemigo? No veo que ninguno se ha echante. En los golpes. Alto fuego. Y aquí llegan fechas de enemigos. Fuego, 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 arqueros. Voy a provocar eso un poco. Me están disparando a mi. Bueno, lo están intentando, evidentemente. Va con el Berserker. Vale. Vale. No termina de ir bien el ratón, no me mola No me mola lo que veo A ver que pasa otra vez Es que suelta Bueno, deja de detectar que yo estoy pulsándolo Aunque lo esté pulsando Y no me mola Vale, caballería, caballería, caballería La creo ya ahí atrás Infantería, fuego y inscripción Lanzad javelinas Ahí está, buena limpieza Escudos, enemigos Vale, alto fuego, infantería Ahora a espadas Como sabe, esa carga de caballería Bueno, hay un arquero que va a fastidiar un poco la carga Ahora por estos Caballería alto fuego Vale, vienen nuevos enemigos Evidentemente Pero esos no van a oír Eso ya te digo yo que no van a oír Esos de ahí Vale, caballería Fuera No sé, se supone que un ratón Tiene casi un millón de De clics de vida Pero es que yo No creo que haya pulsado tanto este ratón Vale que soy un clicker, ¿no? Pero tampoco lo soy tanto Eh, bueno, aquí hay un caballero Fuera, 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 fuera Arqueros van mucho a la melee, ¿eh? No me mola Lo que veo Vale, caballería Buscamos la espalda de nuevo Aquí hay un caballero todavía En el frente de batalla ¿Cuántos han muerto de ellos? 90, 32, 120 y tantos No sé cuántos quedaban Pero creo que con esta batalla ya llega Los cae en batalla ahora mismo, quiero decir De nuevo alto el fuego Caballería, por ese caso Arqueros un poquito más adelantados Es que no me mantiene la lanza pulsada El ratón Bueno, aquí dice lanza Dice espada Dice flechas Tensadas Lo que queráis No me mantiene pulsado el click Bueno, mantiene cuando quiere Tiene que ser por suciedad, ¿no? A lo mejor lo me da del verano Que es una mierda Bueno, pues con esto Caen bastantes soldados de Fraes Voy a darme un paseo por Fraes Y esperemos que Que no haya muchos enemigos Porque si no me va a tocar Volver al sur Y coger los barcos Y entrar por barco Y eso va a ser una pérdida de tiempo Porque vamos a tener que dar vueltas Bueno, me carga aquí bastantes Vasallos de estos de Fraes Así que Los que puedan quedar por ahí Vale, salimos Prisionero Tenemos a un prisionero En nuestro ejército Pues vale Tenemos 1700 hombres Ya pueden tener gente En el castillo Va a tener una defensa épica Vale, Mitra con Fraes De nuevo ¿Cuánto tiempo? Vale ¿Podemos tomar este rápidamente? No, porque está bajo sedia Pues A por Fraes A ver cuánta gente trae Este castillo Bueno, ciudad 500 Yo creo que cae Le sacamos tres veces Al ejército Encuentro con el comandante Rendíos Te doy mi palabra Ahí está ¿Este de qué reino es? De Elitch No vas a ningún sitio, amigo Es mi prisionero Vale Estaba Tenía aquí un prisionero De Elitch Bueno, pues se ha caído Que del único El único asentamiento De Fraes Vale Este es una ciudad Debería ser para mí Pero vamos a saquearlo Y dejaré tropas Dejaré unas 500 tropas Aquí Creo que no hay ejército Nivernia Que pueda llevar 500 tropas Y tomar esto Es que no me mantiene No me lo mantiene Maldita sea Ratón Se me ha muerto Voy a grabar El próximo episodio Tenía con este ratón Muerto Y... No sé Me va a tocar pedir otro Cago en la leche Y mira que más Soy lo bueno el ratón Ha muerto Creo que por la humedad Por la humedad Se puede romper un ratón Sea la primera vez Que me pasa Bueno Pues... A Lich Digo a Lich Fraes Ya no es este Con esta conquista Madre mía Puto ratón Que no me mantiene El golpe de la lanza ¿Qué más queda esto de aquí? ¿Cuántos quedan? Ah, espérate Que todavía queda La aldea esta De aquí de Castilla A ver quién queda dentro Queda nadie, ¿no? A lo mejor algún escondido por ahí No Ningún escondido Vale Pues... Ciudad saqueada A Lich Que no tenía Fraes Esta ciudad era nuestra La hemos tenido un montón de tiempo Bajo nuestra posesión Pero Se revelaron Y la perdimos Este saex Lo quiero fuera Y este también Y metemos el jamoncito bueno Y nada Salimos Vale Tengo que dejar tropas Vamos a dejar unas 500 Cayo sobre nivel Como si a estas alturas Importara Este me lo voy a quedar Que lleva cuota de malla Esto es pa' dentro Esto es pa' dentro Me debo No tengo ganas Ni de subirlo de nivel Fíjate lo que te digo Esto es pa' dentro Seguidor de acampada También aquí adentro Los Gozi también O sea Quedamos con mil tropas Encima Berserker Infantería Campesina pa' dentro También Estos pa' dentro Va a ser una defensa Muy mala Pero bueno Va a ser una defensa Va a ser una CERC Defensiva Estos fuera Madre mía 200 anjeus Que teníamos Veterano Jornalero Sube a campesino Pues venga Jornalero Fuera Vale Hemos dejado Bastantes tropas Aquí Hemos dejado 800 Si A lo mejor Lo pillan Sabes Bueno Volvemos A este castillo Y Hola Está aquí Reino de Fraes Si Pues eso Que a lo mejor Lo pilláis O sea Por último Castillo De Eirich Estaba atacando Leihin Nos cedeamos Encuentro con el comandante Te doy mi palabra Y Vale Pues hemos tomado Toda Ivernia La campaña Habría finalizado Si no fuera Porque se nos Reveló El norte Así que Ya sabéis Lo que toca Toca La gran guerra Porque ese castillo Si mal no recuerdo Tenía mil hombres Dentro Debería de empezar Debería de empezar A dar feudos En esta zona Porque había bastantes Castillos Sin señor Porque si no Van a venir Los de Leijing O los de Urad O cualquier reino Y lo pueden pillar Mientras yo estoy en el norte En cualquier caso Únicamente Queda un reino Un reino rebelde Un reino que no sea Se ha subyugado Nuestro poder Es el de Mumain Y no es un reino Es un rebelde Mumain como tal Desapareció Ese es un rebelde Y raro es Por cierto Que la otra isla Del norte No se me haya revelado Porque la tiene Un tal Rogbenion O algo así Que está en menos 100 Que de hecho iba a declararlo Treidores del reino Para evitar eso Pero estaba Estaba encarcelado Y no podía Si estaba encarcelado No puedes declarar Treidores al reino De nadie Y luego ya lo he dejado Tener como está Porque parece que no se ha revelado Así que Cero problemas Vale Aquí vamos a dejar 300 o 400 tropas Creo Bueno Pues quizás Me pasa con el número Al azar Pero Vamos a dejar bastantes Por ejemplo Esto lo dejamos Vamos a dejar Bueno esto Yo creo que llega ¿No? Hemos dejado bastantes Hombres Más este castillo No va a ser para mí Así que esas tropas Las voy a perder De todos modos A estas alturas Aquí no importa ¿No? 2,84 Defendiendo Bueno pues Chavales Hemos tomado Toda Ibernia Toda la zona de Edimburgo Escocia La isla central Es nuestro Y Bueno Evidentemente El norte Que fue por donde empezamos Frays Que empezó Bueno Frays Estaba en esta zona Fue con los que empezamos Y acabamos de terminar Con ellos en este episodio ¿Qué es lo que pasa? Bueno Que pasa es que aún Quedarán bastantes Vasalles en su reino Así que me espero Que vayan a dar Un poquito de guerra Ahora Quedan bastantes Y son de encima Todos nórdicos Vale Lighting Como estamos De Lighting Quedan 4 Y de Ulat De Ulat Queda bastante Y de Mumain ¿Qué tal? Mumain tiene un montón Mumain me esperó La defensa Ferra Tío De Mumain me esperó Una super defensa Y bueno Lo que tengo que hacer Es entregar Los feudos Que hemos pillado Va a ser un episodio corto Porque voy a entregar Los feudos Y en el próximo Si no ocurre nada Y no intentan Conquistar esto Que lo intentarán Pero bueno Esperemos que no lo hagan El último Podría ser El último episodio Depende de lo que haga El enemigo Este es nuestro objetivo Un objetivo Que ya era nuestro Que estaba en posesión Pero que Se reveó Así que Nada Queda esto Por ahora A no ser que tomen Algo de aquí Nada chavales Vamos a dejarlo por aquí Porque ahora toca gestión Queda política Y no os voy a aburrir Con eso Es simplemente Entregar feudos Y voy a tardar bastante Es entrar Salir Entrar Salir Tengo que hacer fotos De los nombres De los castillos Para ver a quien Se los entrego Bueno fotos Sabéis Captura de pantalla Con el móvil Para no tener que estar Saliendo y entrando En el castillo Y además Tengo que buscar La capital Que creo que era Para celta Era dubling Antes Pero la pasé Aquí por el tema De tenerla avanzada ¿Esto qué es? Por cierto Esto es un Acampamento De renegados Pues que siga estando Ahí Que a mí no me molestan Bueno chavales Hasta el próximo episodio Chao Chao